¿Cómo están Android Evolutions? Bienvenidos a la evolución de tu nuevo canal aquí les traigo unos juegos maravillosos para el Galaxy S 5.830M así como lo ven con la ROM también del Optimus M que funciona con la CyanogenMod 7.2 RC4 Bueno, empecemos el juego que les querían mochar y que decían que no funcionaba y todo eso es el Falfunzo GTA 3 así es chicos, GTA 3 para este modelo funciona con un poco de LAN se te puede pegar el juego que es el normal lo vas jugando, notas que menos se te va pegando el juego puede ser un efecto que te va cargando los gráficos y eso, demora un poco pero yo ya lo he jugado y por lo menos se pega mucho menos que antes antes se pegaba seguidamente ahora se pega muy pocas veces y tú necesitas la librería del CyanogenMod 7 si tú tienes también un positivo funcionado con la CyanogenMod 7.2 le beneficia a estas librerías ya que estas librerías le funcionan mucho mejor y también trae mejor funcionamiento en algunos juegos bueno, el juego que también me dicen algunos me dicen también del APAL5 en el momento no hay solución sobre los LANs ya que con la librería corre un poquitito más rápido un poquitito pero solamente es el 10% no, miento un 5% solamente es por un tema de superiores exográficos muy superiores entonces la GPU no puede progresar los gráficos y cargarlos como se debe por eso es el problema y no es si ustedes aumentan la CPU por ejemplo de megahertz a 900 no soluciona nada no hay solución solamente hay beneficios en algunos juegos que solamente es el 5% si tú aumentas de megahertz solamente trae velocidad no en tema de gama este es el tema de gama chicos no de otras cosas igual que el chat inferior hace su solución pero no puede ser tanto ahora vamos a abrir el juego ponen a aceptar y luego con la flechita de aquí de tirar atrás y un tecla centro y la barra de notificaciones se las da aquí y ahora esperemos que cargue y ahora tenemos un el gd descorriendo ahora le ponemos start games lo hay games yo cargo esta partida ahí sale repack version 0.3 for welcome vizu por satman o sea que lo hizo un hay un joven no se sabe si es joven o tu que hizo este parche que acomodo lo lo archivo y lo ajusto para su mejor funcionamiento el juego lo que cargue ahí no ves que esta cargando exitosamente lo ven le tengo yo le puse otro parche a este juego que es para simular nieblina al juego para que el juego corra un poco más rápido de lo que debería correr coger auto ya ya lo pide el auto y vamos y vamos para atrás no ves que en unas partes corre fluidamente aquí se lo tiro para atrás salgo aquí lo ven que corre muy fluidamente en algunas partes del juego lo ven miren así esta el juego muy fuerte corre muy fluidamente ahora se pega como diga se pega muy pocas veces y trae mejor funcionamiento lo ven el mono se mueve como si tuvieras un galaxy s2 cosas así en algunas partes entonces esto fue un logro muy grande para este para este teléfono Jack que si tu pones con el chainfire ajustas este lo ajustas todo eso y si no tienes estos archivos no te lo va a abrir o sea te va a cargar pero no te lo va a abrir o que sea con chainfire no te va a funcionar entonces esto fue un avance muy grande para eso necesitas otro parche adherido que es la librería supuestamente para los juegos que eso les aumenta la compatibilidad y velocidad ya por lo que estábamos también ahora vamos a salir del juego para que vean que si funciona que es algo muy bueno ahora un juego también por ejemplo el assassin crate esta rom esta concentrada para abrirme estos juegos esta muy concentrada para esto esta rom funciona con cianohedmod la cianohedmod por defecto es un poquito más rápido que otras rom que otras rom de la rom stock esos son los beneficios de tener cianohedmod y a lo mejor si liberaran las librerías podríamos ser en cianohedmod 9 o 10.1 que es a las que se sugiere y los juegos podrían correr a uno más más rápido y a lo mejor corregir el error corregir el error de la pal 5 con la cianohedmod 9 o 10.1 que eso ya correría muy fluidamente a lo mejor podría cargarte ahora un poquito más de juego un juego que ahora no van a necesitar chainfiller lo ve corre muy fluidamente este juego al principio cuando tú empiezas te corre un poquito lento pero con la cianohedmod esa lentitud que había con la otra rom stock era un poquito un poco más lenta todavía entonces aquí corría un poquito más rápido al principio entonces no se te hacía tan tan se te veía tanta paja en no sé en jugarlo porque de verdad la velocidad que este juego se le pone a contenir el rom stock de verdad que da paja jugarlo pero ahora no te corre muy fluidamente y eso es bueno igual me ha traído beneficios porque esta rom igual trae cosas que pesa y todo eso a mí no me corría tan rápido el cáncer y con las librerías me aumentó la velocidad un poco y la apertura es un poco más rápida que también eso es bueno igual no es que no me corra lento el juego de repente se pegaban pero en poquitas ocasiones unas pegadas medias raras que lanzaba el juego pero ahora con la librería y todo eso me ha alivianado un poco el juego que eso es un beneficio porque hay otra que funciona con la cianohet mod que esta concentrada en velocidad esta un poquito más de funcionamiento procesador etc. no trae mucho mega gers el mismo pero de repente podría jalarse un poquitito en los juegos así que tienen que disfrutar chicos porque funciona de maravilla de maravilla esta ROM y la librería y todo eso y ha traído mucho beneficio a estos juegos en este sentido funciona bien Jane Feeder en esta ROM ya que tendrá incluido la esta ¿no ves? es más rápido más fluidamente con las librerías funciona más fluidamente el juego no hay casi nada de LANG nada o sea no hay nada de LANG ni BUNG tampoco ni un error una ROM de Jane Feeder que lo que pasa es que te salen rayitas cortadas entonces aunque los tengas bien ajustados que le pongas para eso tienes que ponerle reducir texturas en este no tienes reducir las texturas solamente la más básica que te piden por el tema de reducirlo un poquito los gráficos que es que es que no 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 funciona muy fluidamente y hay una hay un parche que ahora yo les voy a instalar de en unos días más o menos el otro video sobre el GANSAR 2 con los con los LANG corregidos y un poquito los gráficos que eso es otro beneficio más que es para el GANSAR 2 porque tú lo puedes poner también acá se te ve bien pero en un lado ya se te ponen se te van los gráficos en algunas partes pero hay un parche un fix que eso es para corregir ese problema en estos modelos y si tienes las librerías mejor porque te puede corregir más los gráficos y aún más si te puede verte de verdad como si tuvieras el GALAXY ACE ehm el GALAXY ACE L todas esas cosas que es el trino corporado por la VOLCON la VOLCON no da problema en estos juegos no necesitas librería y nada de eso solamente procesador solamente hay que hacer lo que se requiere porque la VOLCON de gama es muy buena por defecto ya bueno esto son esto es todo esto es todo lo que les traía ehm ojalá que le haya gustado ehm cualquier cosa ehm no de comentar y poner un buen like a mi video si es que les gusta ehm para seguir progresando en tema de de videos tutoriales todo eso los links los dejaré ehm no simplemente la descripción se las podría dejar en un momento porque solamente tengo tiempo para subir el video lo que si esto estas cosas están fácil de encontrarlas bueno que yo me tomaré el tiempo de subirlas subir todos estos archivos importantes y subirlo a ehm subirlo a mi link de pagina osea donde yo subo mis archivos y dejarlos todos compresos y que eso me llevaría horas y bueno no mas no se cuanto me tardaría en subir el link pero eso lo subiría en tema de comentarios para que ustedes puedan puedan facilitar y verlo y descargar los archivos y también solamente estos están para los galaxy m y c solamente esos con la gama volcón solamente esos los que traen este beneficio no intenten esto en y bueno eso es todo amigo y ojalá que les haya gustado hasta luego que les vaya bien bonito no se olviden poner un buen langa al video esto es algo que a ustedes les beneficia para estos celulares yo voy a trabajar al fondo sobre este teléfono y darle mas mejoras y mas buenas cosas para que lo disfruten mas ehm este modelo bueno ya es un clásico se compra y siempre viene en M y eso que la volcón ya sea masificado en todo el mundo ya lo este modelo LL entonces es ya difícil encontrarlo pero se puede porque como es una nueva una nueva gama entonces está trabajando recién con temas gráficos y procesadores mas alto que las volcón y eso es algo también bueno de estos beneficios que es mas rapida en algunos juegos que no te pide un grande gráfico que si la volcón la soporta el juego te corre de maravilla y si es con el Shifir mejor todavía menos se te pega y todo eso ya hasta luego a los chicos que les vaya bien ehm si quieren también puedo dar después un tutorial futuro instalación de ROMs y todo eso yo me quedo con esta ROM porque lo bueno que tiene es que me ha beneficiado mucho me ha decido que la eh el superusuario es compatible con Chainfire aquí hay problemas realmente el superusuario realmente está aceptada con el permitido realmente y el Chainfire no te funciona osea no te funciona y se te ve los juegos igual de blanco entonces esta ROM es sugerible que la instalen chicos no se van a arrepentir ni nada de eso porque esta ROM trae un buen Chainfire y el Chainfire hay que correr de maravilla osea trae un buen superusuario y corre muy bien el Chainfire en esta ROM así que hasta luego chicos y que les pegue bien cuídense y que las meten